Escribe una canción para que me apoye en mis sueños Y solo en mi cuaderno y en mi alma van a estar Enseñaste a vivir la vida sin apambo en promedio Y en mi comportamiento para que nada vaya mal Hoy quiero decirte abuelo que te quiero Tú fuiste mi padre, amigo, compañero Cuando el problema es cura, mi vida le incluyo Que alguien necesite, tú y yo se intervinió Gracias, Señor, por lo que me regalaste Me siento orgulloso de mi abuelo, papá, mi madre Por los consejos de mi vida, te doy gracias Gracias, Señor, por lo que me regalaste Gracias, Señor, por lo que me regalaste